¿Mejor es donde están los trabajadores? Debemos decir que de nuestra parte hemos podido verificar que la producción en este momento está bajo la responsabilidad de los trabajadores. Los empresarios han hecho abandono prácticamente de esta fuente de trabajo y bajo la responsabilidad de los trabajadores se está manteniendo el proceso productivo. El Ministerio de Trabajo puede señalar que al existir un abandono existen las condiciones para poder ejercitar su derecho de constituir una empresa social. Ellos ya han iniciado acciones judiciales ante un juez laboral pidiendo una intervención judicial. Precisamente el juez les ha dado la razón, se ha señalado la necesidad de un interventor. Este interventor va a ser designado en el curso de las próximas horas. A partir de ese momento se podrán determinar las otras medidas que acompañan a la constitución de una empresa social. Nuestro objetivo es reactivar y también tenemos un mercado tanto en el local, tanto en el interior del país. Entonces ahorita hay una demanda que nosotros como trabajadores, como empresa, hay una demanda. Entonces no podemos cumplir. Entonces yo creo que estamos ya comenzando a trabajar. No será el 100%, pero ya hemos comenzado a mantener y estamos dispuestos. Los trabajadores están dispuestos para dar el hombro, para abastecer a nuestro mercado, tanto en el local, tanto en el interior del país. Gracias.